en este mundo no se logra nada útil ni grande sin esfuerzo y sin sacrificio y lo escribió adolfo colpin este católico alemán sacerdote que pensaba mucho en la gente no es no hay duda que que el dar y ayudar a los demás produce óyeme según dicen los expertos que tus años sean más largos reduce la muerte temprana fíjate hay un caso de una mujer de 96 empezó a los 96 años se había retirado una inglesa pero quiso ser voluntaria en un café de un hospital esa mujer llegó hasta los 106 años y ella decía que la ayuda a los demás alargaba su vida y los expertos lo dicen así tan lo dicen así que dicen que lo reduce a un 24% a un 24% casi como si tú estuvieras comiendo tres veces al día frutas y vegetales así que comer frutas y vegetales tres veces al día lo que te ha interesado eso eso es lo que se debe hacer lo que te ha interesado en la longevidad aquí hay varios eh como le llamamos voluntarios también para recibir y para dar también bueno pero la idea aquí es que 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 apelemos a a a ese a ese corazón grande yo sé a ese corazón grande eh para ayudar una buena causa como es la fundación anda que quieren darle un un momento de felicidad a más de 100 ancianos y por lo menos 200 niños